Caín Velázquez debuta en WWE Para algunos que no lo sepan, Caín Velázquez fue uno de los peleadores de UFC Fue campeón mundial pesado de UFC, pero muchos se preguntarán, ¿pero qué tiene que ver con Brock Lesnar? Pues como ya lo dije, Caín Velázquez fue campeón mundial de UFC Y derrotó a Brock Lesnar para conseguir ese campeonato en las artes marciales mixtas Si bien se sabe, Caín Velázquez ya dejó la UFC hace muchos años Y ahora se está dedicando parte dentro de WWE Con Brock Lesnar dentro de WWE, Caín Velázquez se fijó ante la bestia encarnada que actualmente porta el campeonato de WWE Pero aquí sucede la incógnita, ¿para qué razón Caín Velázquez debutó en WWE? Pues hoy día te voy a contar las razones o motivos por qué razón está aquí Caín Velázquez Uno de los motivos por lo que han hecho traer a Caín Velázquez dentro de WWE Podría ser que sea el reemplazo de Brock Lesnar en un futuro A ver, me explico Brock Lesnar ya hace muchos años ha comunicado a WWE que ya dejaría los cuadriláteros Por esa razón, Caín Velázquez sería solamente un reemplazo de Brock Lesnar para que así se retire de la lucha libre Caín Velázquez recién está debutando como luchador profesional Y puede ser que WWE le esté manejando muy bien el personaje de Caín Velázquez para que sea la nueva bestia Aunque en realidad no lo veo muy bien para que sea la nueva bestia Pero aún así tiene sus recursos Por otra razón que podría suceder es que Caín Velázquez y Brock Lesnar tienen una rivalidad de UFC Desde que Brock Lesnar perdió el campeonato de UFC ante Caín Velázquez en el octágono, claro Ahora podríamos ver una revancha de UFC pero no en cualquier evento sino sería en WrestleMania Pero ¿Cómo así puede ser que Brock Lesnar mantenga el campeonato de WWE hasta WrestleMania? Pues no necesariamente tiene que ser el campeón Puede ser que Caín Velázquez le cueste el campeonato a Brock Lesnar Y así Brock Lesnar pierde el campeonato de WWE y así ambos se puedan enfrentar mano a mano en WrestleMania Esperar 6 meses para ver un combate mano a mano Podría enfriar las cosas y la historia podría no ocasionarse como un gran impacto Pero aún así creo que podrían aumentar la expectativa de Caín Velázquez para que pueda debutar como luchador profesional No creo que lo hagan debutar todavía hasta WrestleMania 36 contra Brock Lesnar Sería horrible porque en verdad no sabríamos que técnicas tiene Caín Velázquez dentro de un cuadrilátero de WWE Ya lo hemos visto en México pero eso no quiere decir que lo hayamos visto aquí en WWE Son cosas diferentes claramente Así que veremos a Caín Velázquez dentro de un cuadrilátero muy pronto Pero no creo que sea por el campeonato de la WWE Caín Velázquez tiene la oportunidad de ser una máxima estrella y ser la nueva considerada bestia encarnada Pero si no lo dan ese gran empuje creo que sería un desperdicio para un futuro Sobresaliendo de que Caín Velázquez y ya como lo mencioné no está hecho aún como un luchador profesional Está recién iniciando en este mundo Y bueno déjame tu opinión sobre el ingreso de Caín Velázquez dentro de WWE Es algo impactante sobresaliendo de que también Kofi Kingston terminó siendo humillado por Brock Lesnar el día de hoy Y bueno es un poco de la vergüenza en el cual podríamos decir de que Kofi Kingston perdió solamente 5 segundos Pero bueno son cosas distintas Música 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 ¡Gracias!